Cambiamos completamente el rumbo de la información para trasladarnos hasta Santa Cruz. Conoceremos el crecimiento económico en nuestro país. Jerusalén, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Iniciamos este día, bueno, en el departamento de Santa Cruz, muy contentos, ya que está festejando sus 208 aniversarios. Pero ¿quién nos puede explicar acerca sobre el crecimiento económico? Es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Garry Rodríguez. Buenos días, licenciado. Muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia, principalmente a Santa Cruz en su 208 aniversario. Licenciado, ¿nos podría comentar el crecimiento económico del departamento de Santa Cruz? ¿Cómo se ha visto últimamente en Bolivia? Bueno, Santa Cruz tiene una dinámica muy especial, muy importante, basada en su mercado interno, pero también en las exportaciones. En la gestión 2017 y en las últimas cuatro gestiones, en realidad, Santa Cruz ha sido el principal aportante a la conformación del Producto Interno Bruto. Un 29% del PIB de Bolivia se genera en Santa Cruz, pero además algo que es muy importante, y por eso es que se habla de que Santa Cruz es la locomotora de la economía boliviana. Santa Cruz crece desde el año 2011 a una tasa superior que lo que crece el PIB boliviano. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras hay otros departamentos, como por ejemplo el año pasado, Chukisaca que creció 1,9% o Cochabamba 2,3%, incluso Tarija que decreció en 3,7%, Santa Cruz creció al 6,7%, muy por encima del 4,2% que creció Bolivia. Por eso decimos que es la locomotora porque jala el crecimiento, aporta a la expansión de la economía del país, y esa es la importancia que tiene Santa Cruz. Licenciado, ¿qué sectores se ven que han crecido más económicamente? Bueno, cerca de un 50% del PIB regional tiene que ver en el momento actual con el sector terciario. Tiene que ver con transporte, almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía, servicios básicos, etc. Pero todo eso gira ineludiblemente en derredor del sector agroindustrial y el sector agroexportador. Esto quiere decir que si al sector agropecuario le va a ir bien, le va a ir bien también a la banca, le va a ir bien al sector de almacenamiento, servicios en general. Pero si este sector se resiente por causa del clima, por causa de las plagas, etc., entonces va a haber un bajón. Más o menos una tercera parte del PIB tiene que ver con la agroindustria, con el sector agroexportador y con la agropecuaria. ¿Cuáles son los productos que se generan en el departamento de Santa Cruz? Desde el punto de vista de la producción agropecuaria, la reina de la producción es la soya. Definitivamente, no solo porque nos ayuda a sustituir aceites vegetales o margarinas en la importación, sino porque generamos excedentes que son cuantiosos. Cada año desde Santa Cruz salen más de 2.5 millones de toneladas de derivados de la soya. Tal caso de la torta, la harina, aceites crudos, aceites refinados, lecitina, y eso le genera un buen ingreso de divisas para el país entre 800 a 1.000 millones de dólares por año, dependiendo del precio que tenga la soya en el mercado internacional. Entonces, el sector más importante, el de la soya desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del volumen, la caña de azúcar, ahora asociada a la producción de bioetanol, pero tenemos otros rubros de gran producción, como son el sorgo, el maíz, el trigo, el girasol, la chía, sésamo, frejol, etc. ¿Cuáles son las expectativas que se ven luego de la promulgación de la ley, como decía, del etanol? ¿Se va a generar más empleo? ¿Cuál es la situación? Bueno, de las cosas que hemos podido ver con gran satisfacción en los últimos tiempos, es esta ley que da paso a que Bolivia ingrese en la era de los biocombustibles, como lo había anticipado el 8 de marzo en esta ciudad del presidente del Estado. Inicialmente con bioetanol y ahora esperamos avanzar también en lo que es biodiesel. Solamente en el caso de bioetanol, con los 1.600 millones de dólares de inversión que va a tener el sector cañero, 900 millones, y el sector sucroalcolero, 600 millones, se espera generar 27.000 nuevos empleos. Eso quiere decir que con una familia promedio de 5 miembros, como reporte el INE, más de 130.000 personas se van a beneficiar solo por la producción de bioetanol. Imaginemos lo que puede pasar con el caso del biodiesel, eso sería un impacto mucho mayor. Si nosotros por la producción de bioetanol o alcohol anidro, para utilizarlo como aditivo con la gasolina especial y mejorar su octanaje hasta 92 octanos, pretendemos sustituir 200 millones de dólares de importación de gasolina, cuánto más va a ser el efecto multiplicador cuando sustituyamos 600 millones de dólares de importación de diesel, cuando produzcamos nuestro propio biodiesel, además de una forma renovable. Licenciado, también se está aperturando lo que es el mercado chino, ¿no?, para la exportación de la carne. Esa es otra iniciativa que hemos aplaudido. Hace pocos meses atrás se consagró ya los protocolos sanitarios para exportar quinoa, para exportar sésamo, también café y castaña. Ahora estamos esperando la conclusión de este trabajo ya de más de un año que se ha realizado entre Cancillería, Ministerio de Desarrollo Rural, Senasac, y el sector de la Cruz Agavenia, etc., para tener abierto ese mega mercado que podría significar un antes y un después para el sector ganadero. Todos sabemos que en el momento actual el excedente anual que tiene el sector es entre 18.000 a 20.000 toneladas de producción de carne de res excedentaria, una vez satisfecho el mercado interno. Eso puede significar muchísimos ingresos, divisas, varias decenas de millones de dólares para no solo Santa Cruz, también para el Beni. Pero, ¿qué pasa si cumplimos la meta que tenemos hasta el 2025 de generar 117.000 toneladas de excedente? Para eso tenemos que tener mercado asegurado y qué bueno que el gobierno esté trabajando en ello. Licenciado, entonces, ¿hay la posibilidad de que Bolivia tenga un crecimiento superior al 4.5%? En la gestión actual todo parece indicar que podría ser así, pero yo quisiera, con el corazón en la mano, apostar no solo un crecimiento un poco superior al 4.5% para pagar un segundo aguinaldo. Yo quisiera tener un país que crezca al 7%, que crezca al 8% y tenemos todas las condiciones para hacerlo. ¿Todas posibilidades para que puedan crecer? Todas las posibilidades que se necesitan, solo tres cosas. Seguridad jurídica para que el sector privado, nacional y extranjero invierta. Necesitamos mercados seguros, los externos, pero también el mercado interno, donde no haya contrabando, donde haya menos economía informal y haya más lealtad y legalidad en la competencia. Y lo tercero que necesitamos son políticas públicas, acorde a las necesidades, pero también a las potencialidades de producción que tiene el país. Con eso, con toda seguridad, que Bolivia no solo destacaría en Sudamérica con el mayor crecimiento, sino que pudiéramos ser nosotros el país que marque la diferencia, no solo en el continente, a nivel mundial creciendo al 7% o al 8%, eso se puede hacer. Muchísimas gracias, licenciado. Como pudimos escuchar, este es el informe del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, quien acaba de mencionar que en el 2017 el Producto Interno Bruto, el Departamento de Santa Cruz, ha aportado con más del 29%, sin embargo, el sector que más sobresale en el Departamento de Santa Cruz es el sector agropecuario. Exactamente, Jerusalén. Son varios los temas que se han estado abordando en este momento, como por ejemplo el sector agropecuario, además la exportación de carne y también el que Bolivia ha ingresado en la era de biocombustibles. Son varios temas los que se han estado abordando el crecimiento económico, no solamente en nuestro país, también de Santa Cruz. Gracias, Jerusalén. De igual manera, agradecemos al gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que sin duda nos ha estado acompañando unos minutos de su tiempo y nos ha brindado estos minutos para poder dirigirse a todo el país e informar y dar a conocer el crecimiento económico en nuestro país, al igual que en Santa Cruz. Jerusalén, antes de despedirnos, actividades que estén programadas para esta jornada, celebrando este 24 de septiembre, 208 años de la gesta libertaria. Bueno, les comento que durante esta jornada, en la plaza 24 de septiembre, iniciarán los actos protocolares realizados por el gobierno departamental y también estará participando la policía y varios ciudadanos. Así también les quiero comentar que a las 10 de la mañana se tiene previsto una misa en la Catedral Basílica de San Lorenzo. Y bueno, durante toda esta semana y durante todo este mes hemos tenido la presencia del presidente Morales entregando diferentes obras, son más de 600 obras que ha estado entregando. Así también el gobierno municipal está entregando o entregó a la ciudad de Santa Cruz 210 obras y el gobierno departamental 200 obras. Vamos a estar informando...